qué tal amigos somos hobby autos clásicos y está en venta este hermoso 2 dar de 1980 y también el malibú 1981 vamos a ver su motor ese es en línea miren es el original viene en color azul vean aquí su manguera ya trae equipo de gas amigos para que no gasten gasolina ya se adaptó con el equipo de gas miren pero la máquina es la original vemos su alternador sus aspas el radiador la batería son de las que si duran lth hay la marca amigos ahorita nos van a hacer el favor de arrancarlo lo arranca de favor parece ahí está el motor amigos qué les pareció el rugir a pesar que es gas v6 se oye bastante su ronroneo amigos vamos a ver su hermoso interior que comenta el propietario que ya le cambió por asientos tipo recaro miren nada más están excelentes la tapicería está recién detallada amigos está muy cómodo vamos a sentarnos miren nada más que bonito su guantera con invitación madera la tapa de las puertas en color negro y es una tela muy suave el descansabrazos en color vino igual con su tela en la parte baja hay nomás le falta la la bocinita no no trae el marco en la ventana trae quemacocos amigos el volante es nardi está muy deportivo es automático podamos ver la consola la alfombra parece que si es la original me comentó porque está original amigos esta miren vamos a ver su medidor vuelo de metro miren ahí está en imitación madera el tablero qué les parece el de las luces está bien mejor tal les comento el precio está creo que algo accesible a comparación de los que hemos puesto en venta aguanta su consola miren con los detalles en rojo lucen bastante hasta el quemacocos miren amigos ya empieza el rayo del sol a ver si no nos los relampaguea vamos a ver sus alfombras está en aluminio pulido también es el original me comenta el propietario está bueno el carrito amigos y me encantó sus interiores están espectaculares y el color riego con el rojo no personal a mí sí me gusta clásico de los ochentas nada más en papeles es nacional amigos placas de auto antiguo y nada más la leyenda valian como su frente y ahí tiene la plaquita ss es de faro cuadrado ya talla el parachoques y las molduras miren una buena joya y vamos a ver sus rines nada más en estrella de 5 birlos frenos de disco están excelente los rines llantas nuevas rines nuevos frenos de disco en las llantas delanteras vamos a ver las traseras frenos de tambor amigos está bien nada más aquí trae un pequeño golpe miren nada que no tenga solución las llantas starfire gt el rines 15 amigos el rines 15 las llantas 235 60 rines 15 es un bonito auto y también en doble salida de escape una hermosa joya el color negro luce ya trae vidrios polarizados una buena joya amigos el precio está algo accesible amigos en papeles está en regla todo amigos tu teléfono amigo 55 55 0 1 6 1 0 2 el precio 7 5 75 mil a tratar o es fijo todavía lo tratamos un poquito muy poco este factor original ok ya está escucharon amigos 75 mil está bastante accesible ahí se ve el cacamacocos miren buena joya y creo que está barato amigos vamos a ver este otro malibú 1981 también está en venta amigos miren su pintura en color blanco ya trae placas de auto antiguo del estado de querétaro que buena su parrilla es de faro cuadrado y su parrilla gracias a ti vamos a ver su motor que motor trae amigo trae 2 2 25 6 en línea ok pues está bien excelente me lo echarías a andar tantito para que la gente lo vea y se anime que les parece encendido electrónico la bomba de la gasolina su filtro el radiador está bastante grande miren para enfriarlo por eso voy a ver listo si la bomba de la gasolina se lesa la violencia y Ya si gustas apagarlo amigo, miren nada más trae equipo de sonido, está personalizado amigos, lo están retapizando de la parte trasera, que les pareció ese rugir, se oye muy parejita la máquina, placas de auto antiguo del estado de Querétaro, su defensa ancha, trae su refacción aquí amigos, bastante amplia la cajuela, ahí trae la plaquita original, miren, aviso importante al propietario General Motors, están en excelentes condiciones amigo este, el teléfono aquí está amigos, miren, es 55, 69, 68, 67, 53, vamos a ver la parte lateral, miren, cajuela corta y cofre largo, ahí se van a atravesar algunos carros porque estamos al lado de la Estadio Azteca, ahora no se hizo en la esplanada, se hizo en la puerta 8 creo amigos, vamos a ver los rines, pero primero antes, el cofre me encanta, se ve muy deportivo, con su toma de aire, que les parece, ahora si vamos a ver los rines amigos, radial TA, las llantas, BF Woodris, las deportivas, los rines, tipo rayos, que les parece, con el logotipo de Chevrolet, en el pivote y en el centro amigos, frenos de disco, en las llantas delanteras, el rin es 14, se ve a chaparradón amigos, vamos a la parte trasera, frenos de tambor miren, también es rin 14, vamos a ver su interior, ya le modificaron los asientos, se ven bastante cómodos, son de un Toyota, de un Toyota, ok, los asientos, son de un Toyota y ya vienen eléctrico, mira esta, excelente, vamos a, con el permiso del propietario, bastante cómodo eh, la leyenda, Malibu Classic, arriba de la guantera, el radio ya se lo modificaron amigos, está en excelentes condiciones también eh, el tablero, con imitación madera, el volante aquí nada más hay unos detallitos, pero nada que no tenga solución, vamos a ver la parte trasera, también está algo amplio amigos, entra mucha luz eh, bonito su toldo en rojo, el interior rojo me gusta en los carros, es eléctrico, miren ahí está, tapa de la puerta, es la original amigos, con tela en la parte baja, el pisalfombras también es el original, miren, ahí está, estándar al volante amigos, vas a pedir 120, 110, 110 a tratar, lo bajé, trae amortiguadores nuevos, suspensión, se cortaron los amortiguadores para que hagan su función, si no brincan, este, y pues ahí está, ahí está la nave, en papeles, original, placas, trae su, este, es de un club de Querétaro, Auclaigo, todo, las hojas, fotos, todo, ok, todo en regla, no debe nada, 110 mil, a tratar, ya están, 110 mil a tratar amigos, está bien amigos eh, 110 mil esta joya, miren, para quien quiera un clásico, ahí está totalmente, en excelentes condiciones, vamos a ver nuevamente el teléfono para quien guste, 110 mil amigos, está el teléfono nuevamente, 55, 69, 68, 6, 7, 53, excelente Maribú, 1981 eh, tiene buena presencia amigos, se ve algo chaparradón eh, se ve espectacular, y muy deportivo eh, ay perdón por los carros que pasan, pero estamos sobre la avenida, a un costado del estadio Azteca, con cual se quedan, ahí está, para quien quiera, dos hermosos clásicos, uno ya está convertido a gas, el Dar, 1980, y el Malibú, está en excelentes condiciones eh, cualquiera de los dos amigos, vale mucho la pena, me encantaron, vamos a caminar tantito, para ver otra joya que acaba de llegar, mientras le damos una vuelta al hermoso estadio Azteca, miren, vamos a continuar con esa belleza, miren nada más, es una Ford, parece de, creo que es, 57 amigos, si no ahí me apoyan con el año, miren que hermosa camioneta, color verde, F100 Ford, miren nada más, que buenas joyas vienen aquí al bazar de la carcacha eh, hay placas de, el estado de Morelos, de auto antiguo, miren que vuelta parrilla, con el V8 en cromo, faro redondo, sencillo, miren nada más, que bonito el logo, Ford, ya nos dio la oportunidad de ver al propietario para, les enseñar a su motor, su corazón sote, miren nada más, que belleza, llantas radial TA, el rim es, 15 amigos, en estrella, ahí la copa trae el V8, miren, vamos a ver el interior, la plaquita de custom, cap, cabina custom, miren, ya está personalizada amigos, que les parece el interior, toda una belleza, el volante, con bastante cromo, miren, es automática, volante Nardy en tres brazos, es una belleza eh, que les parece amigos, el color, llamativa eh, que les parece su, su caja, caja California, si salieron de agencia amigos, vamos a verla, nada más, sus molduras en cromo, llamó la atención esta parte, muy coquetona amigos eh, sus bisagras en la parte trasera, miren, así se abre, en cromo, el cromo luce mucho en este tipo de camionetas eh, vamos a verla nuevamente por el interior, del lado del piloto, miren, muy cómoda, me encantó este tipo de camionetas, que les parece, hay unas estampitas amigos, sus retrovisores, en cromo y son, encontrados, su pintura espero la puedan ver, trae perlita, miren, una estupenda joya, no, por donde la quieran ver, que hermosa camioneta eh, me encantó su parte superior, se ve muy deportiva, sus líneas están excelentes, Ford, buenas joyas, nacidos Ford, nacidos fuertes, vamos a tomar esta otra, que ya tiene mucha demanda, miren, los que vienen ahí amigos, ya lo grabamos una vez, ahí cuando gusten ver el video, ya lo tenemos en venta de un Mustang, 1967, ahí aparece esa bella joya, vamos a continuar con esta, debe ser 90, 91 amigos, miren la Cheyenne, y donde está la Cheyenne, dirían el comercial, su frente es cuadrado, me encantó su parrilla, miren, al color de la carrocería, y con algunos vivos, en aluminio, con la leyenda, o logotipo de Chevrolet, en el centro, que les parece, defensa mediana, una estupenda joya amigos, vamos a ver sus rines, de 5 vitros, la copa con la leyenda Chevrolet, en aluminio pulido amigos, el rines 15, llanta ancha, aquí está la leyenda, Cheyenne 20, miren, una hermosa, ya no vimos al propietario tampoco, para que nos enseñara su motor, miren, está totalmente personalizada también, se ve muy amplia, y muy cómoda, estándar al piso amigos, su tablero está, en sí toda la camiseta, está restaurada ahí, ahí trae un radio moderno, y su ecualizador, espero lo puedan ver, en la parte baja, la pintura es café, pero trae perlita, miren, perlita, la ventana, ahí está amigos, la luz para la caja, miren, arriba del medallón, la leyenda, es lo que hay, la diadema, en aluminio, con la leyenda chevre, en amarillo, miren, bueno el contorno, que les parece amigos, espero estén disfrutando, este video como yo, me deleito, viendo este tipo de camionetas, acuérdense, que el canal se hizo, para compartir, gracias a quien les gusta, ver los videos, y a los que no pueden venir, por eso estamos aquí, para compartir, este tipo de joyas, miren, está bastante amplia, su caja, con madera, aquí ya hizo, de las suyas el tiempo, tuvieron un accidente, miren, nada que no tenga solución, me encantó, su caja cuadrada, y achaparradona, la leyenda chevre, en aluminio, en la tapa de la, de la caja, sus calaveras, icónicas también, miren, defensa en cromo amigos, su moldura en un costado, desde la parte trasera, hasta la delantera, los retrovisores, son los originales, con cual se quedan amigos, cual les encantó, la Chevrolet o la Ford, miren, esta debe ser 91, o 90 amigos, y la de atrás debe ser 57, si no ahí me apoyan con el año, espero les guste el video, somos Hobby, Autos Clásicos, y nos encantan, este tipo de camionetas amigos, Bye,